Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alejandra Gómez Márquez. Buenas tardes, mi nombre es Denise Hernández Cárdenas. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Oriara Márquez. Bueno, vamos por lo básico. Mucha gente quiere saber en qué escuela estudia. ¿Les parece si me comentan un poquito? La que guste y es común. Todas son iguales. Bueno, yo voy en el Colegio de Victoria y estudio el cuarto segundo de papá. Yo estoy cursando el cuarto semestre de preparatoria en la prepa general. Yo ya estoy por salir de la prepa, estoy en sexto semestre en la preparatoria general. En la preparatoria general, muy bien. Oigan, en este momento de sus vidas, digo, jóvenes, hermosas como ustedes, ¿se llegaron a pensar en algún momento ser candidatas para la presentación online? ¿No? ¿Les cayó así de sorpresa? Sí. A ver, cuéntanos un poquito cómo les llegaron cuando les dijeron, a ver este Ale, a ver Deni, a ver, ¿te puedo decir Denise? Sí. A ver este Nicole, van a ser candidatas, ¿quieren? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue su reacción? Cuéntame. Yo, la verdad, me gustó mucha mi emoción, estaba muy, muy contenta. Es algo que yo no me esperaba, pero, sin embargo, sí lo quería. Y cuando me dijeron, pues, a mi instante quise aceptar esa experiencia en verdad quería y me siento que es una experiencia muy buena. ¿Tienes? Pues, sí, yo igual, cuando el comité hablé con mis papás y fue así de, no, pues, no lo siento. Sí, la verdad, yo tampoco es una experiencia que no me esperaba, pero, sí, bueno, para mí es una oportunidad, pues, muy padre y me siento, pues, muy contenta. Y, bueno, pues, igual cuando mis papás que llegué de la escuela me dijeron, igual estaba muy emocionada porque es algo que siempre he querido desde que era chiquita. Entonces, como que sí, me llegó mucho. Vamos a hacer que el público que nos siguen las conozco un poquito. Ya escuchamos el que de la presentación que, bueno, dijeron que les gusta leer, ay, ajá, les querían decir, este, que les gusta leer, que les gusta cocinar. ¿A quién me gusta cocinar? A mí. No, no, no dijiste que te gusta cocinar. Ahí están, chicos, una buena arma de casa. Esa. Este, y demás, pero, cuéntenme qué más les gusta hacer, digo, porque, como adolescentes que hay que ser bien sinceras con el público, lo que las conozcan, es si les gusta salir a bailar, si les gusta ir a echar anovio, también un poquito. Porque digo, se vale que el postricor sepa que al final de las cartas tiene mucho en común con ellos, ¿no? ¿Quién empieza? A ver, dice, ¿qué hacen las traer a ellos? Yo, pero tú. ¡Ah, no empiezas! Bueno, a ver. Bueno, pues a mí me gusta mucho estar con mis amigas. Me gusta mucho pintar y dibujar. Es algo que es como el de mi conocimiento favorito. Y de los deportes que practico me gusta mucho el fútbol. Y es que no. Es como muy fuerte. Ok, ven. A mí me gusta mucho también pasar tiempo con mis amigas, con mi familia. Me gusta mucho bailar. Me gusta mucho viajar. Y me gusta mucho también encima. Bueno, yo ya había dicho que me gusta mucho hacer postres. Y la verdad no soy así como que muy buena y no me caen muy bien, pero pues siempre estoy practicando. Y me gusta mucho también salir con mi novio ahorita. Y más que nada también paso mucho tiempo con mi mamá, porque eso aleja menor y siempre hacemos todo juntas. A la acaba de tocar un punto bien importante para todos aquellos chicos de chutecos que van a ir a la elección a ver si acaso hubo un milagre y voltean a verlos. ¿Quién de ustedes normalmente ya comentó que tienen novio? Este, Demi, ¿no tienen novio? No, yo no. ¿No? Este, con el perdón de sus señores padres, muchachos, aquí hay una gran oportunidad de decirlo. No, 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 es digo, no son tan bonitas, no, o sea, es el precio de la cama, de esa cama. A ver, ¿qué carreras vamos a estudiar? Saliando, terminando sus preparatorias. ¿De dónde? Pues yo todavía no tengo algo bien definido, pero entre mis opciones están estudiar relaciones internacionales o derecho. Ale. Bueno, yo ya estoy decidida por la carrera de administración turística. Es que me sigas con la mía. Es que me sigas con la mía. No, no, mira, relaciones internacionales. Bueno, cuéntame un poquito por qué esta inquietud es estudiar estas carreras. Pues a mí me gusta, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el, como irme del lado de la administración o, bueno, ese tipo de cosas. También, por ejemplo, si me voy a estudiar Derecho, también me ha gustado mucho así de las leyes y, bueno, todo ese tipo de... Bueno, yo administración turística porque me gustaría mucho el concepto de viajar y, más que nada, porque relacionarme con las personas no es algo que se me dificulte tanto. Entonces, siento que es un buen campo de trabajo y donde quiera cabe. ¿De qué? ¿De qué? Si ustedes fueran un personaje animado, un superhéroe, que es el yo, ¿no? Sí, estoy. No, 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 acá estoy loco. Pero síganme la pregunta. Si ustedes fueran un personaje como un superhéroe, ¿no? X. Y con esos poderes que tienen van a ayudar a hacer muchas cosas, o sea, bueno, no sé, no. ¿Qué superhéroes sería? ¿Y con? Yo creo que es Superman. ¿Superman? ¿Y qué harías con tus poderes? Pues ayudar a las personas que yo quiero, yo quiero alinearlas y bueno, en lo personal es un superhéroe que a mí me gusta. No, pues es muy bien, más el último de la última película. Bueno, eso es el mismo, venga. Vení. Spider-Man. Bueno. ¿Tú qué harías? Pues igual, bueno, es un personaje que, bueno, yo he visto también y pues siento que es un personaje que ayuda mucho a las personas. Y pues también sería la oportunidad, creo que también lo haría. Ale. Pues yo también estaba pensando en Spider-Man. A mí sí me gusta mucho y más que ayudar a las personas es como que un superpoder que ningún otro superhéroe tiene y es muy particular, entonces como por eso me gustaría. Ustedes dirán, ¿por qué les hice esta pregunta? Bueno, porque denotan los sentimientos, ¿no? El hecho de que digas yo quiero ser un superhéroe para poder ayudar a las demás personas, ¿no? Yo quisiera poder estar en ese lugar para ayudar a los demás y las necesito muchísimo. Ahí les va otra capciosa. Si fueran, no me la vayan a tomar porque ya la hice y me la tomaron en la mano. Si fueran un animal, ¿en qué animal se? Y dirían, yo quiero renacer en un águila, en un león, en un noce. No, la verdad, en los delquines. De los delquines. Yo estoy todo atentando en los delquines. ¿A qué? Yo en un caballo. En un caballo. Bueno, a ver, sabían que los delquines son los animales más nobles del mundo, los más inteligentes y que cuando ven a alguien en peligro lo que hacen es ayudar a esas personas. Ah, bueno, pues las solicito porque se identifican muy bien y van a ser buenos representantes. Al igual que Ale, los caballos son los de los animales más nobles en la naturaleza, los más fieles y los más fuertes. Entonces, pues qué bueno tener representantes como ustedes. Y a ver, chicas, díganme desde su plan, qué es lo que más les gusta. Puede ser la gente, puede ser un lugar, puede ser ese sentimiento de que cuando ustedes se vayan a otro lugar, digan, extraño de su plan como tal. O sea, díganme algo, puede ser desde su lugar, desde lo que ustedes se vayan a otro lugar. A mí me encanta capturar, o sea, siento que es como algo muy bonito que tiene su plan. En fin, en lo personal me encanta. Tuve la oportunidad de estar ahí grabando mi video y un extraño con mi padre. Y bueno, también tuve la oportunidad de ir afuera y cuando volví me di cuenta que se extrañaba mucho la comida, las personas. Pues a mí también me gusta mucho Catedral, pero en sí, es todo que su plan me gusta porque siento que todavía conserva como esa arquitectura. Siento que todavía la conserva y también me gusta mucho su gastronomía. Yo más que nada como el ambiente. Es como, a pesar de que ya estamos creciendo como ciudades, sigue siendo un ambiente tranquilo en el que puedes salir a la calle y a lo mejor no te pasa nada. Y más que nada también la comida. Cuando vas a otro lugar no es lo mismo probar una salsa o alguna otra cosa. Aquí todo es muy rico. Casi por último, un mensaje que ustedes quieran darle a todas las personas de Tichotlán, desde sus amigos, sus compañeros, todas las personas, ¿no? Y decirles que ustedes están orgullosas porque se les den un mensaje que les quieran dar a nuestros amigos de Tichotlán. Y la invitación a que nos acompañen en tanto en dirección como en coronación. Bueno, les quiero decirles a todos que les agradezco mucho de tenerlos, que me apoyo. Estoy muy orgullosa de hacer que se descanse y espero que me puedan apoyar en este día. Van a ser cuando más los necesitos y que estén muy contentas de estar aquí. Yo también quiero agradecer mucho a toda la gente que me apoya, especialmente a mis amigos y a mi familia. Quiero agradecer mucho por todo su apoyo y me siento muy orgullosa de estar aquí. Y pues, que disfruten mucho la feria. Pues yo quiero invitarlos a todos a que disfruten la feria junto con nosotras. Porque es algo muy tradicional de Tichotlán. Y pues más que nada ahorita que estamos aquí nosotras representando, pues como que se siente más el sentimiento de fiesta y orgullo. Entonces, ojalá que sí nos puedan acompañar todos. Bueno, ahora sí, ya por último, un saludo a sus papás, a sus familiares, porque aunque los han estado mencionando, ellos son participantes de ustedes. Y si ellos no podrían hacer, o estar presentes el día de hoy. ¿Por qué estamos ahora? Bueno, pues yo le mando un saludo a mi mamá, Lupita, y a mi papá, Luis. Y a mi hermana, que ahorita no está conmigo, y a mis demás hermanos también, que ojalá tuvieran la oportunidad de estar aquí conmigo. Yo, pues yo le mando un saludo a mi papá, y a mis dos hermanas, y pues a mis amigas también. Y bueno, yo quiero agradecer a mis papás por darme la oportunidad de estar aquí en este momento, de saber aportar los pacientes de mí, y también a mis amigas por apoyarme en cada momento. Y ya por último, inviten a toda la gente, digo, a que las acompañen en la televisión como en coronación. Digo, sabemos que este año, y que dejando bien en clara a todas las personas, la reina, pues va a ser escogida al azar, ¿no? Aunque todas ustedes son ganadoras y son dignas representantes, y todas son reinas, digo, a final de cuentas, solo van a llevar, pues el título, pero las tres son ganadoras y dignas representantes del discurso, claro. Bueno, pues sí, nos gustaría que te hicieran la invitación a la gente para que las acompañe en esos momentos que tanto para los paciotecos como para ustedes son un momento especial. Pues quiero hacer una invitación a especialmente a esos dos eventos, bueno, a toda la feria, pero especialmente a esos dos eventos, es cuando, pues, más necesitamos el apoyo de la gente, y pues también para que disfruten mucho, pues, esos dos días. Bueno, aquí no me queda nada más que decir que espero que tengan todos, espero que nos tenemos mis padres, y espero que nos acompañen. Y pues también, ojalá que todos puedan asistir a los eventos, y más que nada, la feria es para todo Tezutlán, y que la disfruten. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por ser dignas representantes de Tezutlán, por haberme aceptado cinco minutos, estoy muy loca, gracias. No, de verdad, pues nada más por último, y agradecerles el que de verdad tengan el valor de ser representantes de Tezutlán, porque mucha gente dice, ay, es que es fácil, no, no es fácil, entonces así hay que aclarárselo a la gente, no es fácil el pararte y representar toda una ciudad, entonces les agradecemos mucho, y por último, pues un saludo para toda la gente de Radio Mac, que las va a estar viendo próximamente en la entrevista. Muchas gracias. Gracias, chicas, y pues, esto fue todo, la entrevista de nuestras candidatas a Reina de la Feria Tezutlán 2016, estén al pendiente porque vamos a tener muchos, muchos, muchos más datos de esta feria y de estas hermosas chicas que nos van a estar acompañando durante ella. Gracias.